¡Ella Meco, 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 Meco! Pues en disputa ya la primera zanda eliminatoria de este campeonato de España de trainería. Recorremos por la calle 1 el Club de Remo Chapela, por la calle 3 Sociedad Deportiva Remo Astillero y por la calle 4 el Club de Remo Mecos. ¡Ella Meco, 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 Meco! ¡Ella Meco, 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 Meco! ¡Ella Meco, 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 Meco! ¡Ella Meco, Meco, Meco! ¡Ella Meco, 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 Meco! ¡Ella Meco, 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 Meco! Y vemos que Astillero sigue manteniendo su aventaja. A continuación por la calle 1 la embarcación de Chapela y la última embarcación a hacer esa virada la embarcación de Mecos. ¡Ella Meco, 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 Meco! ¡Reno. ¡F при gale! ¡ nicko! A continuación. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Completa ese tercero, pero situada ya a más de 12 segundos de la cabeza. La campeona de Galicia, la embarcación. Una de las firmes candidatas a hacerse con el título de campeona de España en esa categoría absoluta femenina. Como decimos, la embarcación de Cabo de Cruz, que componen Verónica Valo, Noemí Vieites, Antía Deira, Uxía Saborido, Valeria Suárez, Zaira Torrado y que patronea Estela Calo. Y ahí la vemos. Camino ya de proclamarse ganadoras de esta tanda. Y podemos animarla desde los muelles a esas tres embarcaciones. Este es el esfuerzo que están realizando, que no decaiga tampoco para la embarcación de Rianzo, que ese esfuerzo le puede valer para un puesto en la final de mañana. Esa última. Paladas pueden servir, pueden valer una final mañana aquí en Meira. Ahí está la entrada para Cabo. En la calle 4, la segunda que va a cruzar la línea de meta, la entrada para Ares y completa Rianzo. Podemos aventurar que... Pues la primera tanda juvenil, ya el juego con la embarcación de Onda Roa por la calle 1, Club de Remo Chapela por la calle 2, Club de Remo la planchada en la calle 3 y por la calle 4. Bueno, podemos confirmar una vez más las cuatro embarcaciones que estarán mañana en la final absoluta femenina. Con la presencia de las embarcaciones de Astillero, Cabo, Rianzo y Ares. En las cuatro embarcaciones que estarán mañana en la final. A las cuatro embarcaciones de Astillero, Cabo, Rianzo y Ares. A las cuatro embarcaciones de Astillero, Cabo, Rianzo y Ares. Bueno, pues conocemos ya cómo fue el resultado final de las pruebas de las eliminatorias absoluta femenina. En la primera de las tandas, la victoria, como decíamos, de la Sociedad Deportiva de Astillero. Con un tiempo final de 16-0-1. A dos segundos apenas el Club Remo Chapela y con 16-20 clasificaba el Club de Remo Mecos. Pese a todo, la rapidez de la segunda tanda que ha dejado fuera de la final a Chapela y a Mecos. Ya que el empuje de Cabo con 15-42. Tiempo para la embarcación de Cabo de Cruz. 15-42 fue su registro y a su estela entraban en el Club de Remo Ares. 15-54. Dos segundos después con 15-56 el Club Remo de Rianzo. Tiempo que les vale para estar las tres embarcaciones de esta tanda en la final. Acompañando a la ganadora de la primera en la Sociedad Deportiva, Remo de Astillero. Pues ya vamos a las embarcaciones en esa segunda tía boda. La segunda tía boda. Gracias por ver el video. Cuarto tiempo 10.50, Chapela seguido de Sassoko a más 10.57, tercer mejor crono para Ondarroa con 11 minutos y cuarto tiempo para La Planchada con 11.21. Bueno, pues ahí está Chapela poniéndose la vigente campeona de Galicia. Se lograba imponerse en esta categoría juvenil masculina para canciones de Tirán, de Meira, de Cabo, de Náutico, Ribeira. En esta final de campeonato del pasado día 28, buscando ya en esta campa final, en estos últimos metros, las últimas páladas antes de cruzar la línea de llegada. Y desde aquí animamos, desde aquí le damos toda la fuerza con el aplauso para las cuatro embarcaciones en esta primera tata. Bueno, pues Chapela que se va a imponer en esta línea de llegada, lo va a hacer con un tiempo oficioso de 14.32. La segunda y tercera posición que van a estar en los 14.37 oficiosos, en un instante los tiempos finales, en esta primera tata juvenil masculino. Como decimos, victoria para la embarcación de Chapela, con ese tiempo oficioso de 14.32 final, completa la planchada, el cuarteto, con ese registro de 15.10. ¡Quietos, quietos! Pues en Dispuno ya está la segunda paranda de la categoría juvenil masculino. Recorremos por la calle 1, Sanat Solameu, por la calle 2, Tirán, por la calle 3, Fierbenay, por la calle 4, Cléder Remo, actividades náuticas. Por el momento, todo claro para la embarcación de Chapela, venciendo en esa primera tanda y por tanto asegurándose el puesto mañana en la gran final del campeonato de España. ¿Cómo suena en el buey esta última tanda? ¿Cómo suena en el buey esta última tanda? Parcaciones de Moaña que hoy tienen representación la de Sanat Solameu y de Tirán, con una diferencia de solo un segundo. Pues las embarcaciones ya camino de la segunda hacia Boga y seguimos viendo bastante igualdad. Veremos a ver cómo es ese paso. Ahora sí les digo una cosa, es importante animarlos porque los tiempos que están realizando en esta segunda tanda son más lentos que los de la primera. Así pues, solo el ganador podría estar en la final y los tres restantes podrían quedar fuera. Y en ese duelo particular entre Béguen y cada una de las dos se puede quedar fuera de la final. Ahora sí pues, hay que animarlos cuando se va a llegar a los jugadores de la prueba. Hay que animar los pasos que tienen a los jugadores de la prueba, el paso correcto se aboga. Hay que bajar el tiempo, porque la primera tanda fue muy rápida. Y hay un puesto en la final y en el segundo, los tres restantes. Vamos a ver este paso. Bueno, pues va a estar en torno a los 7, 9, 7, 10 aproximadamente en esta primera mirada con apenas un segundito. La embarcación de Meira sobre la de Girán. No se van a reservar, eh, no se van a reservar seguro. Sobre todo después de haber escuchado a los vecinos, a los familiares, a los amigos, eh, animándoles. Ese ánimo que sirve para las cuatro embarcaciones. Estamos en la última atenta de la jornada de Ose. Última manga, último momento de disfrutar de un espectáculo que retornará mañana a este desmo campo de regatas a partir de esta vez. Bueno, pues ya tenemos los tiempos oficiales de esta segunda tía bola. Samer Talomeu con el 7, 10 tiran, 7, 13 cierven a 7, 16 y actividades náuticas 7, 22. Recordemos que en la tanda anterior, el más rápido en la mirada, hacía el 7, 0, 6. Esto es cuatro segundos más rápido de lo que lo ha hecho Meira. Bueno, pues, eh, mientras estamos en esta manga, informamos que mañana hemos recordado el programa de competiciones, Este es el programa de regatas que dará comienzo a las once y media de la mañana. A las once y media con una única final B y a partir de las doce ya las finales A. A partir de mañana dará comienzo la jornada a las once y media de la mañana. Empezaremos la jornada con la final B en juvenil masculino y seguirán las finales A. Bueno, pues, eh, ahí está todo el puente. Se pueden poner de pie, se pueden poner de pie, se pueden animar. Se pueden aplaudir y hacer la hola si hace falta. Bueno, pues rápidamente vamos a echar un vistazo a los tiempos globales para...